Durante muchísimos años, sobre todo las sociedades latinoamericanas han sido fanáticas de las telenovelas, donde generalmente hay un final feliz, pero no siempre es así. Y lo que vamos a ver a continuación es algo muy interesante porque ha sido el nombre de una campaña que están desarrollando los amigos de UNICEF, donde no siempre la novela es buena, y en este caso podría ser la peor novela. Este es el tema de Manny Cruz, quien se suma a esta campaña, y hoy queremos recibirlo. Bienvenido Manny, un placer tenerte en tu casa, sábado extraordinario. Muchas gracias. Y al señor Eduardo Gallardo, representante de UNICEF, los padres de esta campaña. Bueno, es muy oportuno, porque este no es un problema dominicano, usted lo sabe mejor, es un problema latinoamericano, es un problema que pasa en nuestras sociedades, y que afecta sobre todo a la infancia, a la juventud, a la adolescencia, pero sea usted mismo quien le cuente a todos los dominicanos que nos están viendo, no solamente en este país, sino fuera, en todo el mundo, lo que es la peor novela. Bueno, la peor novela es eso, es un llamado, es una historia sobre, más bien dos historias, sobre qué pasa con una niña cuando es unida o casada antes de cumplir los 18 años. ¿Cómo eso afecta su vida? ¿Cómo afecta a una niña dominicana? Es importante decir, esto se produjo acá, son actores dominicanos, y es una historia real dominicana. La idea es que toda la sociedad tome conciencia en torno a la necesidad de trabajar para evitar que este tipo de situaciones se sigan produciendo, para cortar el matrimonio infantil y las uniones tempranos. Eso no es una cuestión del gobierno, es una cuestión de todos los dominicanos y dominicanas. Es una cuestión de la familia, es una cuestión del hogar, es un asunto de valores, pero es un asunto también de educación, porque la generación que le toca educar, que le toca orientar, que le toca guiar, si no tiene esa educación, esa formación, esa base de valores, va a ser muy difícil transmitirlo a las nuevas generaciones. Entonces, así es, la idea también no es solo que haya más educación, más formación, tiene también mucho que ver con que las niñas tengan otras oportunidades, otras posibilidades. Muchas veces podemos educarles, podemos capacitarlas, pero si toda su vida va hacia allá, no vamos a evitar el matrimonio o las uniones tempranas. Ellas tienen que tener otras alternativas y otras posibilidades, y eso tenemos que darlo como sociedad. Pero también, y eso es muy importante, tenemos que hacer que los hombres cambiemos. ¿Por qué? Hablamos de la niña, hablamos de la familia, hablamos de la sociedad, pero ¿con quién se casan esas niñas? ¿Con quién se unan? Pues con hombres, con hombres adultos, que muchas veces creen que porque están con una niña de 15 o 16, son, entre comillas, más hombres, lo cual no es cierto. Oye, yo quiero que veamos, por favor, parte de las imágenes de lo que es la campaña de la peor novela, y conversar también un poco con nuestro artista invitado, porque Manny se ha vuelto parte de esto, con su tema tarde, que lo adaptó a esta campaña de la peor novela del mundo. Así es, así es. Ahí tenemos imágenes, señor director. ¿Cómo llegó esta fusión, Manny, de convertir este tema, que además ya está pegado en todas las carteleras, pero adaptar un poco esa letra a la temática social de esta campaña? Tú sabes que siempre para mí ha sido un placer trabajar con UNICEF. Yo siempre he dicho que si yo tengo de alguna manera u otra, influyo en la sociedad, aunque sea dos personas, a mí me gusta hacerlo de una manera positiva, siempre aportar mi granito de arena. Vengo trabajando con UNICEF de hace unos cuatro años atrás, y esta idea de la campaña, me dan la idea, y yo dije, guau, fuera chévere quizás adaptar este tema tarde, y adaptarlo con letras que vaya con la campaña, enviar un mensaje con mi arte, por así decirlo. Y de verdad que a mí me enorgullece bastante, y me es de mucha satisfacción poder aportar de alguna manera u otra. Que vale mencionar, es muy importante también el mensaje que estamos llevando todos. Todo el que tiene esto, esto, o que tiene una cámara enfrente, es demasiado importante. O las redes sociales, que a veces la gente la desperdicia en tonterías. O las redes sociales, o sea, de verdad, estamos mandando muchos mensajes machistas, los cuales llevan, le quieren dejar saber al hombre, que quizás está bien todo lo que están haciendo, no todos, pero la mayoría de los que están en esta situación, y también le hacen ver a las niñas que ese es su mejor futuro. O que a lo mejor ese es su único futuro. Exactamente. Porque de alguna forma se subestima la inteligencia, la capacidad, no se le da valor al esfuerzo, al talento o a los sueños que pueda tener esa niña, sino tu único camino es este, el más fácil, el inmediato. Y otra vez lo digo, o sea, miren, los compositores, los intérpretes, los dueños de emisoras, los directores, los locutores, los presentadores, de todo el mundo, tenemos una responsabilidad demasiado grande. O sea, si tú vas, de alguna manera u otra, a influir en la sociedad, conchale, vamos a hacerlo de una manera positiva, ¿no? Todo lo negativo, quitémoslo a un lado, ni para coger rating, ni para vender más, ni para hacer más fiestas. Debemos, en realidad, reflexionar y abrir los ojos y decir, óyeme, esta nueva generación que está creciendo, ¿qué es lo que está viendo? ¿qué es lo que está escuchando? O sea, debemos de verdad reflexionar. ¿Qué mensaje tan importante es este? Y yo, algo que siempre yo he dicho y que lo toqué muchas veces en mi país como una experiencia personal. Tal vez usted piensa que vive en una burbuja. Tal vez usted piensa, no, yo estoy criando bien a mis hijos y mis hijos están lejos de ese entorno. No, de alguna u otra forma, sus hijos, cuando crezcan, se van a relacionar con esos niños que están allí y que tienen ese problema. Ese problema también es suyo, ese problema es mío, ese problema es del Estado, es de la Iglesia, es de los artistas, es de entender el año, la época en la que vivimos, la sociedad en la que estamos y el compromiso que tenemos. Yo quiero agradecerle por la visita, de verdad, y agradecerle siempre a UNICEF porque es una lucha incansable. Si alguien se quiere sumar a esta campaña, si alguien quiere aportar de alguna manera, si alguien quiere ser parte de las campañas de UNICEF, de cualquier forma que sea, ¿dónde pueden acudir? ¿Con quién pueden comunicarse? ¿De qué forma? A ver, lo primero, hacerlo como lo están haciendo ustedes. Creo que los medios de comunicación han hecho un trabajo extraordinario. Hay que decir, esta es, a diferencia de las otras telenovelas, una telenovela gratuita. Los medios la están pasando porque consideran que es importante hacerlo, porque así contribuyen. Y esa es una cosa muy buena. Ahora, cualquier persona puede sumarse a la campaña. Lo que hay que hacer simplemente es retuitear, difundir el mensaje. Esto está, obviamente, en la página web de UNICEF. Está también en nuestro Twitter, UNICEF RD. Muy fácilmente. Simplemente, darle replicar, para que otras personas también vean los capítulos a medida que vayan pasando. Quiero, si me permites, agradecerle a Manny. Manny ha sido uno de los muchos aportes voluntarios que hemos tenido, sin el cual no se hubiese podido hacer esta campaña. Nosotros esperamos que esta campaña sea el punto de partida, no para un trabajo en los próximos años con el Estado y con la sociedad para terminar con el matrimonio infantil. Si no terminamos con el matrimonio infantil, no vamos a terminar con la pobreza, porque el matrimonio infantil lo que hace es transmitir la pobreza. Entonces, tenemos un gran trabajo como sociedad, como Estado dominicano. Y muchas gracias a los artistas por ello. Bueno, yo le quiero hacer un reto aquí a los artistas dominicanos, desde aquí, desde esta su casa, que ellos lo saben, que esta ha sido siempre su casa. A todos los artistas dominicanos, vamos a ver. Yo los reto a que vendan, a que busquen público, a que salgan fiestas, a que sean dos seguidores. Sin hablar de mami, la juca, el perreo, venga, el party, nos vamos para la playa, tú y yo nos acostamos. Busquen otra manera. Vamos a ver. Vamos a demostrar ahí el talento, los artistas de este país. Vamos a demostrar que con un mensaje positivo y que aportando a la sociedad su música, su arte, también le llega a la juventud. Manny, el escenario de esa voz extraordinaria es tuyo. Adelante, aquí está. Tarde para la campaña, la peor novela de UNICEF. Manny Cruz.